Ya es hora de que desde el gobierno se hable de forma integral, de memoria, no de olvido, de memoria, de verdad y de justicia, y también de reparación. Nunca se ha puesto sobre la mesa que la memoria es un derecho humano, y hoy los derechos también son derechos colectivos, y hay un derecho a la memoria colectiva. Un derecho a la memoria colectiva, que por cierto, este 2 de octubre cumplimos 50 años, de esa memoria colectiva del 2 de octubre de 1968. Pero es también un derecho humano, individual. Nosotros no vamos ya a simular que en México no pasa nada. Ya es hora de simular, dejar de simular una política de derechos humanos. México está inmerso en la violencia. Somos un país con decenas de miles de personas desaparecidas. Y perdón a las madres que hoy muestran a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos. No puedo siquiera ser empática porque no sé lo que se siente. Pero gracias por estar aquí presentes. En que el Estado ha sido incapaz de evitar dichas desapariciones, de buscar a las personas y de saber su paradero. Somos un país en que se desaparece principalmente y lamentablemente a su juventud. Somos un país en que quien sale a buscar a los desaparecidos son mayormente las mujeres de las familias. Y no las autoridades. Somos un país que amanece con noticias en las que se nos informan que se han encontrado por los familiares mayormente, fosas clandestilas, miles de restos humanos. Somos un país en donde hay millones o cientos, no millones, cientos de personas ejecutadas. Donde se esfuman pueblos enteros. Donde ser periodista. Donde ser defensora de derechos humanos. Es un riesgo de muerte. Somos un país en donde toda esta violencia ha ocasionado un fenómeno que no se ha dicho a cabalidad, pero que existe. El desplazamiento forzado de miles de personas fuera de sus hogares. Quienes cuestionan la posibilidad de empezar a hablar de otra forma de combatir la violencia con no más violencia y de hablar de una justicia transicional en nuestro país. Porque los que nos encuentran en el país ponen en duda que nos encontremos en un conflicto. Que necesitamos nuevas instituciones o sistemas para enfrentar esta realidad. Que el origen de la violencia no se adapte a otros modelos de justicia transicional. Y que los hechos analizan aún no terminan. Pero lo que nadie puede negar, con datos duros, con datos sólidos, es que al menos en los últimos 10 años, el Estado mexicano ha sido incapaz de parar la violencia y de responder desde los mecanismos institucionales actuales a esta dolorosa realidad que viven miles de familias, pero que vivimos todos como sociedad.